Hola amigos, muy buenos días, en este momento son las 4.30 minutos y bueno, me dirijo ya rumbo al Sota de las Golondrinas, voy directamente hasta allá para poder verlas ahora sí salir. La verdad es que hoy sí me he parado muy temprano y ya voy un poco retrasado. Hoy toca continuar ruta por la Huasteca Potosina, partiendo desde el municipio de Tamazopo, con rumbo al Sótano de las Golondrinas. En este trayecto me encuentro aproximadamente a 100 kilómetros de distancia, en un camino pintado de abundante naturaleza y un extraordinario clima húmedo, bastante agradable para conducir. Mi intención es llegar al Sótano a mediodía, para apreciar uno de los fenómenos naturales más hermosos del mundo. Sin embargo, al llegar me encontré con la sorpresa de que existe un horario en el cual se puede observar la salida de las Golondrinas. Lamentablemente llegué a destiempo, pero eso no me quitó la intención de volver a intentarlo al día siguiente. La verdad es que hoy sí me he parado muy temprano y ya voy un poco retrasado, porque hoy, bueno pues, hubo cambio de horario, entonces debo de darme prisa para poder llegar y poder descender hasta los 520 escalones, 580 escalones para ver a las Golondrinas, así que ya es muy tarde, nunca apurarme y no hay nadie por aquí, está muy solo, solito, y bueno pues ya, voy por allá. Bueno amiguitos, pues ya estoy con rumbo en este momento, en este instante, con rumbo a lo que es el sótano de las Golondrinas, ya estoy descendiendo, estas son las escaleras. Y bueno, para poder venir aquí, les voy a decir cuánto es lo que cobran, tiene un costo aproximadamente de 100 pesitos, con 100 pesos puedes venir y descender, son 520 escalones. Oiga, ¿cuántos escalones son los que se descienden? Ah, son lo aproximado de 580 escalones los que se descienden, y pues en esta ocasión vamos a descenderlos. Lo voy a apurar porque no quiero que me agarre la lluvia como ha estado sucediendo en estos momentos, así que, un mejor gato y otro agarabato. 87, 88, 89, creo que ya me faltan cada vez menos escalones por descender, yo creo que lo difícil no va a ser bajar, lo difícil va a ser subir cuando ya tenga la intención de agarrar fuerzas y querer retornar a mi camino, eso va a ser lo complicado, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Disculpe, ¿fasta mucho para llegar al sótano de las Golondrinas? Sí, casi están al sótano de las Golondrinas. ¿Ya casi? Ya, primer mirador. Ah, perfecto. Bueno, voy a asomarme por ahí a ver qué tal está. Sí, salí de otro uno. Sí, mando un saludo si quiere. Desde el sótano de las Golondrinas, bienvenidos. Saludos. Ánimos, nos vemos, Saluta. Igualmente. Ok, amigos, pues después de un descenso un poco prolongado, pues ya llegamos al primer mirador y pues está por allá. ¿Cuánto medio que tenía de profundidad? 512 metros, el total. ¿512 metros? ¿Y ya no le da vértigo a usted a asomarse o todavía? No, pues no, todo, yo es de rapel, entonces hacemos todo esto, ¿verdad? ¿Ah, sí? Hacemos todo esto aquí. Sí, y por ejemplo, si quiere hacer uno rapel, ¿se puede descender hasta lo más profundo? Sí. Siempre y cuando esté autorizado ahorita, como ahorita en estas temporadas no está autorizado que descender, ¿verdad? Dicen que por el tema de que están anidando las alas. Sí, ya van a empezar a anidar, sí. Ah, ya, ya. Nos cerraron un poquito antes por la época de Semana Santa, ¿verdad? Ah, ya. Y ahorita se vuelve a abrir hasta después de agosto, ¿eh? Bueno, pues allá vamos, ¿eh? Allá vamos, San Pedro. ¿Ya está listo? Está listo. Ok. Agárrese, agárreme duro porque estoy un poco llenito, ¿eh? ¡Uf! Bueno, amigos, por fin, ahora sí ya llegamos a lo que es el sótano de las golondrinas. Eso que se ve por allá es donde están saliendo las golondrinas. Y prácticamente, pues, ¿qué les cuento? Me voy a sentar ahí en lo que es el filo del precipicio para poder hacer unas tomas buenas. Y esto les guste, así que, bueno, pues vamos para allá. Está un poco resbaloso el camino, pero vamos a hacerlo con mucha precaución para no poner en riesgo la vida de su servidor. Luis Araña. Arbora del precipicio. ¿Sí? Eso es. Ya estamos al fondo del precipicio. Aproximadamente vienen aquí entre uno y dos millones de golondrinas. Este es su hogar. Y la hora aproximada en la que pueden venir a visitarlas es entre las cinco y seis de la mañana para apartar un lugar y venir aquí. Y en caso de que quieran venir en grupo, sí es importante agendar una cita, ya que el espacio es muy pequeño y no pueden, pues, meter mucha gente. Y aparte, por temas de contingencia, están trabajando a un 30%. Las golondrinas comúnmente van subiendo en espiral. Es decir, van agarrando la corriente de aire que se va generando y en ese sentido van saliendo hasta llegar a la superficie. En días que son nublados o con lluvia es muy difícil que salgan. Así que ayer me pasó eso que el día estaba nublado y con una lluvia un poquito prolongada y generó que no tuvimos tanta suerte. Por fortuna hoy sí tuvimos la suerte adecuada y gracias a ello, pues, hoy sí podemos apreciar cómo salieron todas las golondrinas. La verdad es que sí se ve muy alto. Tiene una altura aproximada de 580 metros de profundidad. En caso de que quieran hacer una actividad más extrema, tiene un costo de $4,500 pesos y son ocho personas aproximadamente los que ayudan a descender a una sola persona. Es decir, si quieren contactar a la gente para este tipo de servicios, en la taquilla ahí podrán encontrar todo tipo de informes para poder realizar esta actividad que es bastante extrema. Imagínense descender esta dimensión. La verdad es que es muy bonito. En la parte de abajo me comentan que tiene una superficie bastante amplia que la pueden recorrer. El horario en el que van a descender es entre las 9 y 10 de la mañana. Es decir, tienen de ahí desde las 9 hasta las 3 de la tarde como máximo para poder salir. ¿Por qué más tarde ya no? Porque las golondrinas empiezan a regresar y es muy complicado estar subiendo con tantas aves alrededor y aparte que no debemos de afectar el ecosistema. Debemos de cuidar todo este entorno natural para protegerlo y que siga igual de bello como en este momento se pueda apreciar. En esta ocasión a mí me tocó venir una temporada de anidamiento y pues todas las aves están aquí haciendo sus huevecillos y por ello es que no se puede realizar rapel. Así que la temporada buena es de agosto a marzo que es lo que me contaron algunos de los guías. En mi caso, en lo personal yo les puedo decir que me da mucho miedo las alturas, sin embargo es lo que más disfruto hacer. Yo creo que ese tipo de acciones son las que nos hacen vivir y disfrutar la vida. Recuerden que la vida está hecha de momentos y hay que disfrutarlos a cada instante porque si no se nos van así en un segundo y cuando menos te diste cuenta ya se te fue la vida. No puedes ir al supermercado a comprar tiempo de bebida como dije a Pepe Mujica y por ello es que hay que aprovechar estos momentos. Así que nos vemos más adelante. ¿Es verdad que hace un determinado tiempo alguien descendió con un globo aerostático? Así es, es verdad. ¿Eso fue cierto? Eso fue cierto. ¿En qué año fue eso cuando pasó? Eso fue aproximadamente como en el... después del 90 no tengo el dato exacto pero sí fue. ¿Sí fue cierto? Sí fue cierto. Sí me tocó verlo así con mis propios ojos. Sí, bajaron primero normal pues hicieron el descenso por rapel y pues bajaron todo el equipo todo lo necesario del globo incluso durmieron abajo en el fondo mientras lo armaron y todo al otro día por la mañana el globo salió. ¿Y esa gente de dónde era? Pues era extranjero. ¿Es cierto que hace tiempo en esta parte de aquí la cruzaron unas personas con...? También es realidad. ¿Sí? ¿Pero cómo fue esa historia? A ver, cuéntame. Pues vinieron... bueno, eran equilibristas estos chavos también extranjeros y sí atravesaron pues un cable metálico que era más o menos de aquella parte allá, de esa parte a esta parte y aquí sí y lo cruzaron por el medio del sótano. ¿Y se pusieron algún arnés de seguridad o no? Pues sí, eran equilibristas pero por mayor seguridad pues ellos traían su arnés de seguridad con el de cadera al cable. ¿Es cierto que se han aventado de paracaídas en el sótano de las golondrinas? Eso es realidad, sí, se han aventado. Varias veces lo hicieron. De hecho, el último descenso fue en el 2003. Fue cuando desde ahí se suspendió el acceso por el paracaídas. Anteriormente era muy común más en los días de Semana Santa, los días santos porque era cuando había un poquito más de gente. ¿Quién fue la primera persona y en qué año que descendió al sótano de las golondrinas? Pues está en el 68. ¿En el 68? En el 68 es cuando se marca como la fecha de descubrimiento del ar. Pues, dijo, cuando gusten venir acá a visitarnos al sótano de las golondrinas, pues, dijo, llévense una buena experiencia y tengan paciencia porque las aves no salen en la hora que dice internet. Hay que ser pacientes, más que nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Hacemos historia donde quiera!